No tienes eso que te hace un hombre ¿Qué acabas de decir? Vamos a tener que trabajar con él No podemos comenzar con planas Estoy, recupérate Estamos en problemas ¡No! ¡Pero está! Genial lo que faltaba Ten, es el curry de la vida Intenta comer, te sentirás mejor ¡Neddy! ¿Y bien? Supongo que está bien ¿Acaso Shino ha reído? ¡Neddy! ¡Neddy! ¡Neddy!